Bueno, puede abrir la cuenta nacional aquí en el Gran Parque Central, ocho minutos, esto duró aproximadamente cinco en la resolución, tres y medio, comenzó a mirarse por parte de Cuña al monitor, al ratito, largo ya, los tres minutos, fue a mirar Tejera, dos minutos más, cinco minutos para definir, cinco minutos para definir el penal para Nacional, señor, le va a pegar Gingliotti, brazo extendido, abierto, codo en el rostro, de treza, fue Brian Ferrarez, el hombre que comete la infracción, y ahora viene Rafael García a protestarle a Tejera, y unos cuantos jugadores que protestan, Martín. Que se salva de Roja por aquello, la no doble sanción, porque si no, si eso hubiera sido la mitad de la cancha, es un jodazo. El doble castigo, tienen razón Díaz. Señores, tiro penal, tiro penal para Nacional, penal para el equipo tricolor aquí en el Gran Parque Central, cuando estamos en ocho minutos con cuarenta del segundo tiempo, el partido cino a cino, agazapado con los tres palos del arco del abdón fuerte está el portero de cero largo, Lucero Álvarez, va a tomar carrera el Puma, el argentino Manuel Gingliotti, el centro delantero tricolor en llegar al ocho, la orden de Tejera por Radio Carve, estamos, viene Gingliotti, aprontó, tiró, Gol, Nacional, 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 el Puma Gingliotti, Gol, Nacional, Gingliotti abre la cuenta en el Gran Parque Central de tiro penal, a los nueve minutos, a los nueve minutos del segundo tiempo, la infracción sobre Treza, el árbitro fue al bar llamado por Junia, Tejera pito a la infracción, y desde los once pasos aparece el Puma Gingliotti al medio, el arco, el remate a media altura, Lucero Álvarez fue al posto izquierdo, abre la cuenta nacional aquí en el Gran Parque Central, uno para el tricolor, cero para el Erachan, el Puma, Emanuel Gingliotti, el autor de goles. Golazo de Cololo. No necesitó ir a los cambios, repito, el partido se lo cambió con ese penal que cayó casi sin esperarlo, y que después Gingliotti transformó, de muy buena manera, en el uno a cero, engañándolo al arquero que fue hacia el otro, el remate fuerte al medio, y Nacional que encuentra una luz que le había costado muchísimo ver en el primer tiempo. Gingliotti tiró para romper mucho más que el cero, para romper el cero, para no darle chance a Álvarez, para romper el cerco de Cerro Largo, para romper esa resistencia que había sido prácticamente impenetrable. De penal llegó la solución a los problemas de Nacional. Fútbol por Carve. Aparece. Entra a triple gol. ¡Ay, atención por derecha Beltrán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para Chenera, 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 Manuel Beltrán! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Lo empató Cerro Largo! Cuando se metía, le dije hace un rato, Cerro Largo en campo de Nacional, la cruzaron notable por derecha. Estaba esperando Beltrán, que ni siquiera la preparó, ¿eh? Remató como venía junto al posto derecho. Empató Cerro Largo. Hizo cambios a Aranegui. Más ofensivo para venirse a campo tricolor y consigue la igualdad. Veinticuatro minutos y medio. Uno para Nacional, mirá el rezongo de Gingliotti. Uno para Cerro Largo, Emanuel Beltrán, el autor del gol a Nachane. ¡Golazo de Cololo! La puñalada trapera en el momento menos pensado, soltaba al equipo Saralegui, lo paraba unos metros más adelante. Ponía más hombres en plan ofensivo, pero la corrida de Emanuel Beltrán, un lateral jugando como volante externo hoy, fue fantástica. Notable, un rush, como se decía antiguamente, de novela. Porque corrió, llegó, miró y definió de primera, mandando la pelota al fondo del arco de Martín Rodríguez. Empató Cerro Largo y Nacional otra vez a remar. En tres toques. Así fue la gran combinación de Cerro Largo y un ataque. Con un pase de pecho incluido y después con un remate bien ajustado, recto contra la derecha. Salió mal Martín Rodríguez, quedó a mitad de camino y medio parado, ni siquiera llegó a agacharse para tapar más espacio. Lo cierto es que Cerro Largo movía las piezas y encontró con uno de los que se vino del banco el gol del empate. Cerro Largo